Música Hola, soy Rosa Paños y en este vídeo vamos a elaborar un webmiss de plan de estudio de un curso MOOC que realicé como alumna en la plataforma Miríadas de presentaciones eficaces en la cuarta edición. Los materiales tienen licencia Creative Commons, el curso como podéis leer de Adolfo Cobo y Olga María Conde. Vemos que el curso está cerrado pero nos han prometido una quinta edición, habrá que estar atentos. Lógicamente esta es mi interpretación personal y seguro que se os ocurre un diseño que refleje mejor vuestros gustos o características. Empezamos desde la página www.symbalo.edu.es y desde el menú principal, Entrar, Entrar usuarios. El primer paso sería tener una cuenta de usuario, yo ya tengo la mía, entro, por comodidad entro con Google, entro en el webmiss que tengo definido por defecto, que en este caso sería el del banco de imágenes y ahora, como ya tengo configurado mi perfil y las preferencias, como podéis ver en el curso de Simbaloo, voy a abrir uno nuevo. Vamos a la pestaña donde está el más, se abre la ventana emergente de añadir un webmiss, definimos el nombre, webmiss normal y botón añadir. Se abre el webmiss vacío y ahora en opciones, no lo renombramos, vamos a cambiar el fondo de pantalla, por ejemplo, este de la madera. Ahora, si no nos gusta, en el enlace restablecer el fondo de pantalla de este webmiss podemos volver. En este otro podemos elegir exactamente un tono de nuestra elección, este amarillo, restablezco, bueno, me acaba de convencer, vuelvo a mirar, a mi me gustan los azulitos, voy mirando, en esta escala puedo coger un azul tenue, por ejemplo, este, este me podría valer, y cerramos. Ya tengo definido un fondo turquesa, siempre lo puedo cambiar. Volvemos a abrir opciones, en el icono del webmiss voy a elegir este y de color el naranja. Botón guardar, lo tengo aquí, presentaciones con una flechita de play y el botón naranja. Seguimos, ahora vamos a cambiar el tamaño del webmiss, activamos, se abren unas flechitas para filas y para columnas. Ya sé que el curso tiene ocho módulos y voy a poner un módulo en cada fila, luego voy a tener que añadir dos más. Activo, he subido uno, ocho filas tengo que contar, seguramente me hagan falta más columnas, pero bueno, podemos volver. En cuanto a la transparencia, voy a quitarle que sea transparente para que tenga un fondo más blanquito. Cerramos, ya tengo el webmiss, ahora vamos a añadir los bloques. El primer bloque va a ser una imagen de la portada del curso que tengo guardado y compartido públicamente en Google Drive. Voy a la pestaña, compartir, obtener para compartir, copiar el enlace. Nos vamos a Simbaloo, en el primer bloque, clic con botón izquierdo en añadir bloque, crear un bloque, pegamos la dirección, control V, como sitio web. El título lo puedo cambiar, es un poco largo, voy a ponerle portada de curso, mostrar el texto, color le puedo dar un color naranja. Y en el icono, voy a elegir un icono con este botón, Simbaloo ofrece una serie de iconos a elegir, en distintas categorías. Podemos investigar un poco, este mismo me vale, y botón guardar. Ya tenemos el primer bloque. En la primera fila quiero poner los contenidos del módulo 0. Ahora añadimos la imagen de la estructura del módulo 0, también en Google Drive, compartir, obtener enlace para compartir. Vuelvo a Simbaloo, añadir bloque, crear bloque, pego el enlace que acabo de copiar, como sitio web, diseño módulo 0, me vale. Voy a mostrar el texto, voy a dejarle color blanco. Con este botón elegimos un icono de la variedad de iconos que nos ofrece Simbaloo. Están en varias categorías, voy por ejemplo a mirar esta. Y a mí me gusta este icono. Según vamos seleccionando nos está señalando cómo queda. Vamos a dejarlo un poquito así. Y botón guardar. Comprobamos, doble clic con botón izquierdo. Esta es la imagen del bloque de Simbaloo y tiene todas las acciones propias de la imagen de Google Drive. Se puede ampliar. Ampliar más. Al gusto. Esto es funcionamiento de Google Drive. Cerramos. Volvemos a Simbaloo. Comentar que se abre en página nueva porque lo tengo configurado así en las preferencias. Voy a preferencias. Y aquí quiero que Simbaloo abra los enlaces en una nueva ventana. Volvemos. Tenemos abierto la imagen de la estructura del módulo, que tiene vídeos, que tiene documentación en archivos formato PDF y cuestionarios. Primero van los vídeos, luego la documentación en archivos PDF y luego los cuestionarios o el sitio de los cuestionarios. Porque son privados de cada uno, lo que haré será dejar el sitio para que cada uno pongáis los vuestros. El vídeo, el primer vídeo, lo tengo aquí. Copio la dirección. Normal. Vuelvo a Simbaloo. Añado bloque. Crear bloque. Esto es siempre lo mismo. Copiar. Puede ser sitio web o embebido. A mí particularmente me gusta sitio web. Mostrar texto. Color blanco. Dejo el icono por defecto. Y guardar. Comprobamos. Con el botón izquierdo, clic. Veo que lo ha dejado embebido. Hay veces que lo hace, no pasa nada. En el aspa aquí a la derecha cierro. Botón derecho. Modificar. Me la deja embebido. Pues no quiero embebido, quiero sitio web. Guardar. Vuelvo a comprobar. Ahora sí abre en página nueva. Sigo teniendo Simbaloo aquí arriba. Cierro. Ahora voy a incluir todos los vídeos, las imágenes de todos los módulos y los siguientes vídeos y vuelvo. Ya he puesto los vídeos en los bloques correspondientes. Ha quedado más o menos completo. Como veis, hay muchos. Y ahora pondría la bibliografía. Por ejemplo, la bibliografía del módulo cero. Está aquí. Podéis elegir bien enlazar directamente desde la dirección de Miríadax. O como ejemplo, en este caso, lo he descargado en Google Drive. Lo he compartido, lo mismo que antes. Vamos a Simbaloo. Y pegamos la dirección. Simplemente porque no lo voy a borrar y estará disponible en el WebMIS. Como sitio web, bibliografía. El icono por defecto me vale. Tenemos bibliografía del curso. Comprobamos. Y como hemos visto, con todas las características de los archivos de Google Drive. También se puede descargar desde aquí. Hemos vuelto al WebMIS. Y ahora voy a incluir más bibliografía del módulo 1. El original está en mi acceso al curso, que es este de aquí. Nos facilitaban la documentación. Pero por si lo cambian, yo voy a compartirlo desde mi almacenamiento en Dropbox. Lo tengo guardado. Voy a mi Dropbox. Lo tengo aquí almacenado. Apuntes del módulo 1. Compartir. Esto es Dropbox puro y duro. Compartir. Cualquier persona que tenga el vínculo. Copiamos. Volvemos a Simbaloo. Añadir bloque. Crear bloque. Pegar el vínculo. Sitio web. Fondo blanco. Voy a elegir un icono. Puedo elegir este. Dropbox. En este caso, en la categoría color. Este. Y botón guardar. Comprobamos. Clic con botón izquierdo. Y se abre con las opciones propias de Dropbox en este momento. Descargar. Compartir. Cierro la pestaña. Y volvemos a Simbaloo. Ahora voy a incluir toda la documentación del resto de módulos y vuelvo. Ya he incluido la documentación de todos los módulos. Por ejemplo, es un archivo PDF de Para Saber Más. Lo he copiado de la plataforma en un archivo de texto normal y corriente. Y podéis descargarlo y verlo como cualquier archivo compartido públicamente en Google Drive. Cierro. Aquí hay un bloque distinto. Aquí hay un bloque distinto. Es un bloque de grupo que lo he definido porque contiene la documentación parcial de este módulo 6. Aquí a continuación está la documentación completa. Este grupo, para verlo, selecciono y con botón derecho, Editar Grupo. Se despliegan los seis archivos que componen ese grupo. Tengo del 1 al 6. Pico fuera para cerrar. Y ahora quiero meter el 7 y el 8 que también irían dentro de este grupo. Botón derecho, Editar Grupo. Ahora simplemente pincho y arrastro. Pero veo que no cabe. No cabe porque de momento ha abierto para 6. Botón derecho, Editar el tamaño. Y aquí hay unas flechitas, arriba y abajo, para ampliarlo y que me quepa el 7 y el 8. Le doy aquí, que habría el 7 y el 8. El máximo número es 16. Ahora sí. Pincho, arrastro, pincho, arrastro. Y ya tengo 8 archivos dentro del grupo. Pincho fuera con botón izquierdo. Ahora, a continuación, voy a hacer el grupo de este módulo 8, que es del 1 al 5, son los parciales. Para ello, voy arriba, porque esto ya es grande, en opciones. Añadir un marcador. Ahora, selecciono con botón izquierdo y sin soltar, arrastro los parciales del 1 al 5. Suelto. Utilizo el botón de grupo. Y lo que ha hecho es formar el grupo, que es este lacito de aquí. A continuación, ahora que tengo el grupo hecho, modificar. Ahora se puede editar, como cualquier bloque. Estas opciones a mí me gustan desactivadas. Si las activáis, se despliega como embebido, tarda en cargarse. Yo las dejo desactivadas. Nombre. La documentación parcial. Mostrar el texto. Color amarillo. Y guardar. Tenemos hecho. Si hacemos clic, como hemos desactivado las opciones de bloque de grupo, pues se ve así. Si no se vería embebido, las opciones activadas serían lo mismo que el autoplay. Y no es lo que quiero. Cierro. Este sería lo mismo. Tiene 4 bloques. Este tenía 8. Ahora voy a moverlos para que quede más cuadrado. Pincho y arrastro. Ya recolocado los bloques del módulo 8. Vamos hacia arriba con la barra de desplazamiento. Y vamos a incluir los cuestionarios del módulo 0. Podemos ver el diseño. Cuestionario previo y una encuesta de confianza para hablar en el público. El T1 y el T2. El T3 es personal. Y lo que haré será incluir una imagen para que cada uno pongáis vuestros datos. Puedo dejar esto abierto. Cuestra pestaña nueva. Vuelvo a Miss Invaloo. Y vamos a incluirlo. Lo que quiero incluir es un formulario. Para que veáis. Se ve un poco. Google Forms. Simplemente copio la dirección. Vuelvo a Miss Invaloo. Añado bloque. Crear un bloque. Pego. Sitio web. Elijo el icono. No lo quiero embebido. Sitio web. Y guardar. Como no me acaba de convencer esta imagen. Botón derecho. Modificar. Elijo un icono. Vengo aquí. Elijo este. Y guardar. Cierro. Comprobamos. Se carga. Cierro. Ya he añadido los bloques de cuestionario o su imagen. Por ejemplo, este. Y así cada uno podéis incluir el enlace a vuestro test de evaluación. Cierro. He recolocado los bloques. He ampliado filas columnas según he necesitado. Recordamos en opciones. En cambiar el tamaño del web Miss. Barra de desplazamiento para llegarlo. Estas flechitas sirven para ampliar columnas. Estas de aquí abajo para ampliar filas. Y esto según lo vayáis necesitando. Sin más. Subo hacia arriba. Porque esto ya es grande. Hay veces que cuando abráis y estáis ahí abajo se va a ver esto blanco. Pero tenéis que subir hacia arriba. Cierro. Ahora lo que voy a hacer es marcar las filas de un color para cada módulo. En opciones. Añadir un marcador. Y ahora pinchando y arrastrando a través de los bloques que quiero. Definir el marcador. Estoy en el módulo cero. Suelto ahora. Tengo un color naranja. Me puede valer. Pico en color. Se despliega en el área de marcadores. Le pongo el nombre. Y botón salvar. Cierro. Ahora si pasamos el cursor por encima. Nos enseña el título que hemos puesto. Vamos con la siguiente fila. Opciones. Añadir un marcador. Es importante porque si no, no lo añade. Ahora pincho. Y sin soltar. Arrastro. Voy a hacerlo un poco más grande. Hasta el final. Elijo el color. En este caso puede ser un color gris. El nombre. Botón salvar. Cierro. Como veis he seguido avanzando. Comentaros que para las filas, en este caso la cuarta y la quinta, que están alrededor de la caja central, hay que definirlas en dos partes porque no coge el marcador entero alrededor. Subo. Veis los marcadores que ya he avanzado. Estamos viendo todo el tablero porque he reducido un poco el zoom del navegador. Ahora está el 75 y se ve. En pantallas más grandes, pues se ve la totalidad del tablero con un zoom del 100%. Esto es el 100%, que es como estoy grabando el videotutorial. Seguimos bajando. Falta el último. Opciones. Añadir marcador. Se activa. Marco. Esto me está estorbando. Puedo reducirlo. Queda a la izquierda minimizado para hacerlo un poco mejor. Para mayor facilidad, puedo reducir un poco el zoom, un poquito más, pico fuera, ya lo tengo claro, pincho y sin soltar arrastro toda la fila. Es esta de aquí, la marca en blanco, ahora rojo y le pongo el nombre, en este caso es el módulo 8, salvar. Revisamos, que todo esté correcto y por último, botón compartir, arriba, se abre la ventana emergente, el nombre, aquí no cabe mucho texto. La descripción, pinchando en la esquina inferior derecha y arrastrando, sabéis que podéis ampliar la caja. Las etiquetas, que ya vienen sugeridas, pero voy a cambiarlas. Público. Y el botón comparte mi webmiss. Aquí viene la información para embeber, compartir por mail, compartir Twitter o Facebook, como lo hemos visto en el curso de Simbaloo. Cerramos. Busco por perfiles. Haciendo clic. Se abre en la galería de Simbaloo. Bajamos con la barra de desplazamiento. Vemos un trozo, porque es bastante grande. Y con el botón de añadir webmiss, lo añadiríais. O viene arriba, o viene aquí abajo. Como acabas de ver, es muy sencillo usar Simbaloo para hacer un plan de estudio de una asignatura o de un curso. Te animo que te hagas los tuyos. Son muy útiles. Son muy útiles. Son muy útiles. Gracias por ver el video.